El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha hecho público su apoyo a la difícil decisión adoptada por la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Virgen del Carmen de Puente Mayorga de no procesionar a la Virgen este año por el mar. Esta decisión fue comunicada por la hermana mayor de la Junta de Gobierno, María del Carmen, peinado y viene motivada por los problemas que en los últimos años se han venido sucediendo en aguas de la bahía y ante el temor de incidentes con la imagen de la Virgen. La actitud del gran número de embarcaciones no relacionadas con la pesca, sino más bien embarcaciones de recreo, ha sido uno de los motivos que han obligado a la Cofradía a adoptar la decisión de no salir al mar este año. El alcalde ha señalado que se ha tomado una decisión difícil y compleja que el Ayuntamiento respeta y apoya, por lo que la procesión tendrá lugar únicamente por las calles de la barriada a partir de las 7 y media del martes 16. El alcalde confía en que la decisión adoptada por la Junta de Gobierno de la Cofradía haga reflexionar a los ciudadanos sobre el comportamiento de los patrones de las embarcaciones en esta jornada festiva y de la repercusión que sus acciones pueden tener. Ruiz Bois confía en que en próximos años se corrija esta situación y se vuelva a recuperar una tradición marinera como es que la Virgen del Carmen procesione por aguas de la bahía. El triduo en honor de la Virgen comenzará el sábado 13 a las 7 con una misa por los enfermos de la comunidad y el eterno descanso de los fallecidos y el domingo 14 a las 11 la Eucaristía se dedica a los niños y jóvenes y se impondrá las medallas a los nuevos cofrades. Los actos previstos por nuestra Cofradía de la Virgen del Carmen incluyen el lunes 15 desde las 12 una ofrenda de flores blancas para el paso de la Virgen y a partir de las 6 y media la presentación a la Virgen de los niños nacidos en el último año. El martes 16 tendrá lugar desde las 7 de la mañana el Rosario de la Aurora y posteriormente una misa para, ya a las 7 y media, la salida profesional de Nuestra Señora del Carmen por las calles de la Barriada.